Nosotros como personal de salud de que es importante que todas las madres consejeras pues conozcan al personal que tenemos en cada una de las comunidades. Así a grandes rasgos quiero comentarles de que estas cinco comunidades fueron seleccionadas principalmente por situaciones de salud en este caso, porque en alguna comunidad pues hemos tenido niños desnutridos, hemos tenido casos de muertes infantiles, de muerte materna en una comunidad, dos comunidades, entonces realmente fue una selección bastante importante porque como ustedes conocen no podemos tomar al azar ciertas comunidades, sino que tenemos que tomar en cuenta las características en cuanto a la situación de salud y para ello pues tenemos estas cinco comunidades donde como bien lo decía doña Mari, que realmente la participación pues ha sido un poco difícil porque el hecho de acercarse a un servicio de salud pues implica tiempo y a veces no le dedicamos ese tiempo en relación a salud, entonces creemos nosotros importante el apoyo de parte de ustedes como madres consejeras ya que serán también el apoyo para el personal de salud que se encuentran en los servicios, consideramos también también de que... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!